¡Ven, ven, 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 yo! Mirando fuego al golpe de cortina ¡Ven, ven, ven, yo! A los gangsters, a los gangsters Y que fronteando con el cortilillo Sencillo que se ponga bruto en el bajo los brillos Al no hablar de venir fuerzas ni de corillos El patrón de corillos, el patrón de corillos El patrón de corillos, el patrón de corillos El patrón de corillos, el patrón de corillos El sí se quejó de dolor En el género, un bravo coro Que no te brille por cabo saliendo del gol En esta área está de modo el baile de gato A la gente no se monto, cara de conto Mírame la cara, a lo que te confronto ¡Ven, ven, 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 yo! ¡Ven, ven, ven, yo!